Hola, Fidel, buenas noches. Fidel, hablaba el técnico que trataba de explicar que tal vez el quiebre del partido se dio más en lo mental, que se desesperaron, que perdieron un poco la brújula. ¿Qué recomponer? Porque desde acá se vio un rival muy superior en prácticamente todas las fases, con pelota, sin pelota. O sea, ¿coincides en que tiene que ser primero la reconstrucción desde lo mental o en dónde estará la clave para el juego de vuelta, Fidel? Gracias. Yo creo que sí va también por ahí, Paco, en lo mental. Si bien el marcador está poquito abultado, un 3-0, va a ser difícil, pero tenemos que ser autocríticos. Y primero tenemos que estar bien en lo mental, preparar primero el partido del sábado. Y todavía tenemos una semana completa para preparar el partido de sábado, la vuelta en casa. Entonces yo creo que sí es difícil, pero se va a poder. Pero primero tenemos que estar bien. No se puede llorar mucho, a partir de mañana empezar a trabajar, porque el juego de vuelta va a ser totalmente diferente. ¿Francisco Vela? Otra vez, Fidel. Ah, disculpa, Francisco. Le damos la palabra a Francisco Montes. No te preguntes. Gracias. Fidel, buenas noches. Bueno, pues, sobre todo en la parte futbolística, a tu consideración, ¿cómo pueden buscar detener los contragolpes que hoy les hicieron bastante daño, que hoy les afectaron? Y considerando que para la vuelta seguramente así va a querer jugar otra vez, Jaros, buscando ya definir totalmente la eliminatoria acá en León. Es un escenario muy complicado el que les va a tocar en la vuelta, por supuesto. Gracias, Fidel. Bueno, Chupaco, yo creo que sí va a ser complicado, como dices. Y ellos de local estaban bien parados y estaban buscando también el contragolpe. Entonces, creo que de visita va a ser así o lo van a tratar de profundizar también. Entonces, yo creo que estar bien parados en Maquenataque y nosotros no desesperarnos, porque son 90 minutos y tenemos que remar contra corriente. Pero estar atentos a los contragolpes, que ellos son muy fuertes en eso y estar muy atentos y trabajarlo durante toda la semana, porque sí es difícil, pero creo que en casa no podemos ser fuertes con nuestra gente y vamos a poder sacar el resultado. Israel Romo. Gracias, Fidel. Buenas noches. Aquí Israel Romo de TUDN. Desde tu punto de vista, dentro de la cancha, ¿qué fue lo que sucedió esta noche con el equipo? ¿Se vieron sorprendidos? ¿Qué fue lo que pasó en el terreno de juego, Fidel? Bueno, primero yo creo que fue un partido difícil desde el que empezó. Nosotros intentamos tener el control de la pelota y cuando empezamos a desesperarnos y a querer romper las líneas, forzando pases, fue cuando ellos empezaron a ser fuertes con los contragolpes. Entonces, yo creo que ahí va a estar la clave también para el partido de vuelta, analizar muy bien el juego de hoy y ver en qué podemos mejorar para poder hacerles daño hacia el lino. Fidel, muchísimas gracias. Con esto concluimos esta conferencia de prensa con Club León. Gracias. 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 Gracias.